¡Muy buenas noches a todos! ¿Cómo estamos? En un nuevo vídeo y bueno, hoy no tenía pensado subir vídeo, pero por lo visto Guillermo Ochoa, el Memo Ochoa, se la ha sacado en su nuevo club, ¿vale? En la Serie A. Ha hecho un buen partido y digo, bueno, vamos a ver este debut de este portero, que bueno, ya sabéis que es un portero mítico, épico y que para muchos es el culpable de muchas tragedias de México y por otros tantos, como para mí, es el héroe de otras tantas para la selección o para sus clubes en los que ha estado. Entonces, bueno, ha dado un paso a Europa, me parece muy... Bueno, una hazaña, ¿no? Para un jugador ya con su edad también, que es mayor pero bueno, se va a un equipo no muy reconocido ahí en la Serie A y al final, pues, oye, vamos a ver qué tal lo hace esta temporada y si igual puedo aspirar a algo más a corto plazo, no sé. Chicos, dejar un pedazo de like, ya sabéis, suscribirse es muy importante y por los comentarios, por favor, por favor, por los comentarios y os quiero que me pongan qué jugadores o qué partidos o qué cosas queréis que veamos por aquí por el canal y próximamente os las traeré aquí para que estemos todos a gusto y disfrutando de ello. Dicho esto, ya mañana se vienen los vídeos con Sofía. No me enrollo más, vamos con el vídeo, let's go. Vale, familia, pues el canal es México.coms que como ya sabéis, tenéis que aquí suscribirse, ¿vale? Y ver los vídeos, ¿no? 4-9-0-2023, así jugó Guillermo Ochoa, Ochoa vs. El Milán, jugó además contra el Milán. El Milán, qué joder, el Milán. México.coms, ahí está. Vale, lo paso más que nada porque no sé si la música al principio tiene copyright, ¿eh? No por nada más. Vale. La tenemos, es un nuevo club. A ver qué tal lo ha hecho, ¿no? Está Faccio también ahí en el argentino. Va a ser un poquito una recopilación de cositas. Primera pelota que toca. Los sapotas tienen años ya, ¿eh? Están guapas, las así cromaditas. Vale. No sé cómo quedaron, la verdad. Mientras que lo veo, voy a ir informándome un poco. Imagino que perdirían. Uf, qué bien Leao. Leao es muy bueno, ¿eh? ¡Ojo, Leao! ¡Oh, qué parada! ¡Qué tapada! Imagino que he perdido porque al final es el Milán, ¿no? A ver, vamos a ver. Italia. Qué parada, ¿no? A Rafael Leao. Y hemos ternido. Perdieron 1-2. Bueno, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Ojo, otra tapada. Ahí, ahí. Ahí cago un poco, ¿eh? Aquí cago un poco, ¿eh? Aquí he de decir, Ochoa, amigo, que igual no tenías que haber salido, ¿eh? Casi la toca, pero... Igual tiene que ser consciente también que no es tan mágil o tan veloz como antes lo podría llegar a ser. Pero bueno, no pasa nada. Un error de un portero lo obtiene cualquier persona. O sea, no pasa nada. Vale, ahí llega bien. Este Ochoa hablando italiano tiene que ser un espectáculo, ¿eh? Ojo, bien colocado. La para Tonali. Otra vez. Y el rebote. La revancha y el... Se me ha dado que la primera vez había sido buena parada. Se había colocado bastante bien. Pero aquí, bueno, tiene mucha gente delante y sí es verdad que poco más puede hacer. Es que Milán, a ver, Milán es un... Muy buen equipo. Está recuperando lo que era el Milán, ¿eh? Una pena, la verdad que me sabe mal. Bueno, el debut te metan 0-2. Pero a ver, es que el equipo... Es que es lo que... Es la Salertina, creo que se llama. O Saleritana o algo así. Es complicado. Es complicado porque es una... Es un equipo... Que no es bueno. Al final es un equipo que acaba de ascender. A ver. ¡Oh! ¡Qué linda parada esa! ¡Qué buena ahí con el pie abajo! ¡Qué bien! Luego le pega al defensor en la cara. ¡Uy, aquí! A ver. ¡Bien! ¡Otra! A ver, la que te va a arlanderar es zurdo. Pero la para ahora no días. Bueno, mírale. La verdad que defensa... ¡Qué vaya cagada! ¡Qué manera de sufrir! ¡Bien! Salernitana ganó Milan. Salernitana. ¿Vale? Bien hecho ahí. ¡Memochoa para controlar! Yo creo que va a darle bastante juego hecho al... Al fútbol. El italiano, ¿eh? Además está ahí con... Se va a enfrentar al Chugilozano. Vamos a ver. Ese partido hay que verlo, claro. Chugilozano versus Memochoa. A ver qué más por aquí. Vale. Saliendo. Hemos visto un par de paradas. Bien. Buenas. En su... En su línea. Lo que pasa es que... Ahí, Guillermochoa. ¡Uy, uy! ¿Le llega a tocar ahí a Ochoa? No. No la llega a tocar ahí nadie. ¡Uf! Ah, es Giroud el que está en el Milan. Ah, que está Giroud en el Milan ahora. Madre mía, ni me acordaba ahora. Bueno, no sé si la han fichado ahora otra vez. Es que Giroud cambia más de equipo que de camiseta. Vale. Es que Giroud es bueno, ¿eh? Mira qué mundial se hizo. No, no, no. ¿Cómo gol? Fuera juego, ¿no? Algo pasó aquí. Ah, que la toca el 10, ¿no? Fuera juego. Fuera juego, ya que la... Esto es de interpretación también, Vito, me parece, ¿eh? Sí, tiene que decidir si la posición de offside... Intercepta al portero. Sí. Ahí está. Ahí está. Fuera juego. Correcto. Bueno, si lo quiso adjudicar Braindía... Braindía es que estuvo en el Madrid. Bueno, la cantera en el Madrid. Venga, a ver, vamos a ver si... Tenemos el gol de... De la Salerita en esta. A ver, una faltita. ¡Uy! Qué buena parada esa, ¿eh? ¡Uy, otra! Qué bonito. Joder, Giroud, como la han enganchado ahí bien Ochoa. Y la réplica Ochoa ahí con la pierna izquierda. Qué doble parada. Muy buena esta, ¿eh? Muy buena. Y aquí va a venir el gol de la Saleritana. Aún así, 2 a 1, que no es tan normal, ¿eh? Ah, Tiriguita. Sí. Bien, la zurda Ochoa. Con un buen de fuerza. ¡Uy! Es complicado, ¿eh? Parar eso. Porque no sabes ni a dónde va a ir. ¿Cómo te rematan así, sabes? Bueno, a ver, leí dos entrallitas, pero... Ahí cagaste, Ochoa, hijo. ¡Uf! Reflejo. La verdad es que Ochoa lo que tiene son muchos reflejos. Son muchos reflejos, ¿eh? ¡Oh, my goodness! Otra vez, Ochoa. Oye, no se le puede criticar a Ochoa, ¿eh? O sea, se han liberado de meterle 7. Vale. Se han liberado de meterle 7, ¿eh? Uy. Claro, se enojan porque dicen que no han tenido el tiempo suficiente, ¿no? Pero bueno, oye, aún así, bastante, bastante bien este Ochoa. Yo lo que considero es que... A ver, ten... O sea, tengan dos, uno. Un equipo que es el Milan, que es prácticamente de lo mejor que hay en la Liga Italiana hoy en día. Porque... Si vemos... Si vemos un poquito la clasificación, la Salernitana, perdón, van decimocuartos, si es. Y el Milan va segundo. O sea, teniendo en cuenta eso, es un equipo baja tabla. Está muy bien. O sea, yo creo que le va a hacer bastante bien a la Salernitana esta incorporación de Ochoa, debido a que van a tener un poquito de más contundencia atrás. A mí Ochoa me parece un gran portero, la verdad. Me parece un gran portero, siempre lo digo. Y creo que puede darle muchas alegrías. Así que, nada. Ponme en los comentarios qué os parece esta nueva incorporación. Si queréis que veamos más partidos, más vídeos. No sé si me preguntará el Chucky. Bueno, si no sé si se hace la que viene. Lo veremos. Muchas gracias a todos, chicos. Dejanos un pedazo de like, suscribanse, es muy importante. Y nos vemos... Bueno, antes que nada. Deciros que está Sofía en directo, ¿vale? Podéis pasar a verla por aquí, por el primer lindo segundo de la descripción. Si no está, va a estar. Así que podéis pasar a verla. Nos vemos. Es el Plaf, tío. Volvéis de México, te pongo una guitarra clásica. Española, uno o dos mundos de una forma drástica. Estáis tan lejos y os sentís tan cerca que comentas vídeos y parece que ya estáis de vuelta. Tanto es así que habéis perdido el norte. O eso es lo que os falta ver de México Horizontes. Eres profesor de la cultura latina. Así que ponme un sobre que no falta tu clase impartida. Tu patria es vida.